De cerca, credibilidad y experiencia, responsabilidad periodística, economía, política, medio ambiente, cultura, valores y mucho más. Con el periodista Gilson Rodríguez. A partir de este momento, infórmese y participe. Bienvenidos. Ya con ustedes listos para poderles poner un poco algunos temas importantes de Nación. Normalmente empezamos con temas políticos en esta entrevista. Ahora no tiene, digamos, directamente el tema político, aunque no sale de ese cajón. Porque vamos a hablar de San Salvador y el tema del reordenamiento. Y en medio de ese caos, obviamente hay negocio de políticos. Sin duda. Andrés, bienvenido. Andrés Espinosa es mi invitado esta noche y ha estado trabajando durante varios años, incluso conociendo experiencias en Sudamérica, en Norteamérica, México, Europa. Europa, Europa, sobre todo. Para poder traer modelos de desarrollo donde haya una mejor calidad de vida de los países, sobre todo en las grandes ciudades. Andrés, oficialmente bienvenido a la entrevista de cerca. Bueno, muchas gracias. Primero, por abrirnos estos espacios, compartir con ustedes algunas de las ideas. Ya lo hemos hecho anteriormente. Pareciera ser que hay que seguir insistiendo e insistiendo, porque los tomadores de decisiones, pues toman decisiones que al que menos benefician es a la población. Y tienen sus intereses, obviamente. Tienen sus propios negocios, tal vez no de dinero. Hay una razón de ser. Y vos lo has definido, pero de una manera espectacular. Aquí lo que está en pugna, en las ciudades, que es a lo que me he dedicado los últimos 20 años, el tema de las ciudades. Aquí lo que está en pugna son dos tesis. Las tesis de los que luchan por elevar el nivel de vida y los que luchamos por elevar la calidad de vida. ¿Cuál es la diferencia? Es bien sencillo. Le cuento una pequeña historia. La vez pasada yo estaba en un enorme congestionamiento, que es uno de los temas que vamos a tocar, abordar. Yo estaba en un carrito chiquito, un Hyundai chiquito, viejito que tengo, y a la par mía había un carro de esos que dicen que valen como 200, 300 mil dólares. Un carro súper de lujo. En ese congestionamiento, el nivel de vida de ambos era impresionantemente dispar. Claro. Pero la calidad de vida era igualita. ¿Por qué? Porque los dos íbamos en ese congestionamiento, moviéndonos metro a metro, jalón a jalón. Los dos desesperados. Claro, él en un carro súper de lujo y en el millo sencillo que apenas me ayudaba a dar los pies para caminar. Esa es la gran diferencia entre el nivel y la calidad. Nosotros creemos que si no hay calidad de vida para todos, entonces no se cumple la función de la calidad de vida que seguimos. Y ahí nos vamos con el tema del medio ambiente, que lo tocaste en una de las noticias, que es esencial en la calidad de vida. El agua, hombre. ¿Quién en realidad está preocupado por el agua? Pero es un tema vital, vital para la vida misma. ¿Cuánta gente? Hoy, por ejemplo, con la pandemia que tenemos, mi hermano dice, ¿cómo es posible que una pandemia que se elimina con solo lavarnos las manos tenga al mundo postrado? ¿Cómo es posible eso? Si con solo lavarnos las manos se acabó la pandemia. Pero en El Salvador, una enorme cantidad de población no tiene agua en sus casas. ¿Cómo se va a lavar las manos si no tiene agua en sus casas? Entonces, y es un altísimo porcentaje. Entonces, de todo eso hay que hablar sobre la calidad de vida. Lo ha definido muy bien. Andrés, estamos preocupados obviamente por el tema de la pandemia, estamos preocupados por el tema de los contagios, del tema político que nos ocupa todos los días, ¿verdad? Dentro de los noticieros, por ejemplo. Pero no le estamos poniendo atención a la calidad de vida que estamos viviendo. Porque, por ejemplo, hoy mismo hemos lamentado, y lo digo con mucho dolor, porque hemos perdido a muy buenos amigos y amigas nuestros, de nuestro alrededor, y amigos de ITV El Salvador, por ejemplo, ¿verdad? Compañeros nuestros que en algún momento pues laboraron o trabajaban indirectamente con nosotros, y muchos han perdido la vida porque tenían alguna enfermedad. Y la enfermedad que más trastocó o que está trastocando por causas de la pandemia es el tema de la condición del sistema respiratorio de las personas, ¿verdad? Si el sistema respiratorio, que es el principal, digamos, lo que más afecta a la pandemia o el virus de COVID-19, no está en buena condición, la probabilidad de fallecer es altísima. Y el tema de la calidad de vida tiene que ver también con el tema de la contaminación en las ciudades y en qué condición vivís. Contanos un poco, por favor, cómo nació este proyecto de San Salvador, otras ciudades, posible, y qué es lo que tenemos ahora. Bueno, mira, ¿qué somos nosotros como movimiento? En el momento, nosotros somos simplemente 18 personas, 18 amigos, que una vez departiendo en una fiesta, pues empezamos a criticar las cosas que no nos gustaban del país, de los políticos, de los diputados, de los presidentes, eso fue hace casi 8 o 9 años. Quejándonos, quejándonos, porque los salvadoreños somos muy buenos para criticar. Entonces, ahí alguien dijo, mira, y si somos tan buenos para criticar, ¿seremos tan buenos para proponer? Entonces, nosotros nacimos, ahí nació nuestro movimiento, y nacimos bajo la premisa de, si no somos capaces de proponer, perdemos el derecho a criticar. Pues sí, acabamos de ver un partido de fútbol donde el Barça perdió 8 o 2. ¿Y qué dicen los amigos? No, hombre, si solo era de patearle y echar el gol, pero uno no estaba allí, uno no estaba jugando. ¿Qué condiciones había para ese partido? Aquí somos parte de esas condiciones. Tenemos que proponer, ayudarle a nuestros políticos a ser mejores políticos. Yo no quiero menos políticos, quiero mejores políticos. Porque los políticos son los que toman las decisiones que determinan su vida. Por ejemplo, si le suben o no le suben al pasaje urbano. Si dan subsidio o no dan subsidio, eso determina su vida. Si compran una máquina que purifica el agua o no la compran. Los políticos definen su vida. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Claro, cuando yo estuve en una posición hace 20 años de toma de decisiones en el primer consejo municipal de Héctor Silva, y allí las decisiones que tomamos, pues afectaron la vida de la gente. Por ejemplo, antes, cuando llegamos nosotros a esa alcaldía, había cuatro computadoras hace 20 años. En el 97, exactamente fue, un poquito más de 20 años. Cuatro computadoras en una población de 5 mil empleados. Nosotros la primera compra fue de 400 computadoras. Y no era el hecho de comprar una máquina. Era el hecho de cambiar la cultura de la gente. Las secretarias solo tenían máquinas de escribir. Nosotros las metimos, le dimos un salto de calidad sin cambiar a las secretarias. Esas decisiones que nosotros tomamos a nivel administrativo en el primer gobierno de Héctor Silva, que muchos de ustedes lo recordarán, modificaron parte de la vida de los san salvadoreños. Y se establecieron ciertas bases que lamentablemente el político que siguió ya no le dio continuidad, porque el político que llega acaba con todo lo pasado. Pero hay cosas buenas que se hicieron en el pasado. Te pongo un ejemplo y es uno de los temas que me interesa que platiquemos. Antes de nosotros, antes del gobierno con Héctor Silva, estuvo Mario Valiente de alcalde. Yo podré tener mucho que criticarle a su gobierno, pero le reconozco algo. El primero que al menos yo escuché que dijo San Salvador necesita un metro, fue Mario Valiente. ¿Qué quiero decir con eso? Yo creo que San Salvador no necesita un metro. Técnicamente se justifica porque digo esto. Sin embargo, él trajo el tema del transporte a la mesa. Si siquiera todos los sectores nos hubiéramos sentado a discutir la idea del metro, después de veintipico de años tendríamos un avance, tendríamos un ordenamiento. ¿Pero qué es lo que tenemos? Más desorden, más desastre. ¿Qué quiere decir eso? Mira, referiendo directamente a tu pregunta, el nivel de la calidad del aire que tenemos da pavor. Nosotros estamos llegando a nivel... En México hay un chiste que dicen que México es la única ciudad donde vos ves lo que respiras. San Salvador está sumamente cerca de eso. Y hay zonas en el centro donde te tragas el humo todos los días. Fíjate, las enfermedades respiratorias cada vez son más frecuentes. Y en los ciclos de los niños, las madres de familia se dan cuenta que la tos que le da a los niños hoy es más frecuente, pero cuando le da, se tarda más en quitársele. Y eso es producto de lo que está respirando. Y lo que está respirando es humo. Sí, pero la ley permite que entren buses de 20 años o más. ¡Hombre! Si eso se... Está bien que dejen entrar los buses de 20 años. Bueno, ni modo. Pero con un aparatito que se llama convertidor catalítico, que es una inversión de alrededor de 400 dólares por unidad, elimina la contaminación hasta en un 95%. Pero nadie se ha tomado la molestia de decir, hombre, exijámosle a esto que tenga un convertidor catalítico. ¿Ves? Son pequeñas medidas que lamentablemente nadie quiere tomar. ¿Por qué? Nadie quiere resolver. Y si me permitís, yo quisiera contar algo que me acaba de pasar con otros medios de comunicación. Porque hoy, que estamos regresando a una nueva realidad por el tema de la pandemia, cuando se empezó a decir que ya se iba a poner en acción en los sistemas de transporte masivo, o sea, los buses y todo eso, las empresas de buses dijeron que no iban a circular porque estaban en pérdida. Querían que se les subiera, primero que se les pagara el, 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 ¿cómo se llama? El subsidio. Y segundo, que se les subiera la tarifa. ¿Sí? Entonces hubo un dime que te diré con el ministerio, del viceministerio de transporte y otros sectores, hablando del problema, del problema y del problema. Bueno, viendo eso, aquí vamos a hablar una solución, por lo menos, una propuesta de solución que nosotros en el movimiento de San Salvador Otra Ciudad Es Posible hemos formulado. Pues yo toqué a algunos amigos de medios de comunicación, mira, fíjate que yo tengo esta solución, me gustaría contársela a tus oyentes. Entonces, toqué tres, cuatro amigos y los cuatro, palabras más, palabras menos, mira, aquí no hay espacio para soluciones. Aquí hablemos de problemas. ¿Sí? Los medios de comunicación, en general, vos me has abierto la puerta y de verdad te lo agradezco muchísimo porque venimos a proponer una alternativa de solución. Pero los demás, los tres, cuatro, no voy a decir quiénes son pues porque tampoco me interesa pelearme con nadie, pero si traes problemas, te invito. Si traes soluciones, te cierro la puerta. Por Dios, ¿en qué país vivimos? ¿En qué país vivimos? Mira, el poder que da el micrófono no es poder, es responsabilidad. ¿Sí? Y vuelvo y machaco. Gracias por este espacio. Andrés, ¿qué es lo que tenemos? Porque obviamente este tema, obviamente es un tema que no es nuevo, pero nos cuesta, como tú decís, colocarlo mediáticamente. Habría que ver la razón por la que el resto de medios de comunicación a los que tocaste no abrieron la puerta. La verdad es que tenemos que tener un compromiso, ¿verdad? Yo respeto, obviamente, cada medio, cada empresa tiene su propia línea, ¿verdad? Sí, claro. Está bien. Bien, pero ¿qué es lo que no nos permite resolver el tema del ordenamiento, sobre todo en San Salvador? ¿Qué es lo que está ahí? Porque tú dices una cosa, bueno, miren, estamos permitiendo entrar buses a este país con más de 20 años de, o sea, que ya obsoletos. Que allá en Brasil, en Estados Unidos y en otros países ya están fuera, ya son chatarra, pero aquí vienen y son buses que le dan el servicio a la gente. Exactamente, diario. Pero yo no recuerdo, o yo por lo menos no he visto, y esto ustedes que han venido y nos ven en Estados Unidos, o los que nos ven en el país sabrán, y no estoy mintiendo, es que se anda en vehículos y en las ventanas, se ha pasado a la par de un bus, y se anda a pie, córrase. O se lo lleva, o lo deja bañado de humo, pero yo no veo realmente, y esto es un llamado que hay de atención, que ya lo vamos a ver si eso es un llamado de atención a las autoridades que tienen que ver con esto. Porque obviamente lo que hay aquí es un sistema de transporte corrupto, no de ahora, de muchísimos años. Es más, nadie, ningún gobierno, sinceramente, ha tenido las agallas y el valor de enfrentar el problema del transporte en este país, siempre terminando dándole las manos, o en el Ejecutivo, o en la Asamblea, en cualquiera de las dos partes. No estoy diciendo que este, pero así nos ha enseñado la historia, que lo que más allá de eso que yo he dicho, no nos permite arreglar el problema, Andrés. Mira, primero no quiero entrar en polémicas con ningún político, mucho menos con los de ahora. De hecho, el director nacional de transporte actual, sé que me sigue en las redes, y el otro día que conversé con él me decía, mira, seguí poniendo lo que estás poniendo en el tema de transporte, porque eso me ayuda a meter temas aquí y ver cómo podemos encontrar salidas. Yo le agradezco mucho a Alex esa opinión. Y en esa línea sigo, mira, ¿cuál es el principal problema de El Salvador? ¿Sí? En la toma de decisiones. Y es que vivimos en permanentes elecciones. Y los funcionarios públicos no son funcionarios públicos, sino que nunca dejan de ser candidatos. Te pongo un ejemplo. El señor alcalde de San Salvador. Él nunca ha sido alcalde. ¿Por qué? Porque no dejó de ser candidato. Él tiene muy claro su meta, ser presidente de El Salvador, al cual tiene derecho, y quién sabe hasta yo pueda votar por él. Pero el problema básico es que como alcalde no ha cumplido su función. ¿Por qué no ha cumplido su función? Porque las medidas que toma a nivel de administración van más enfocadas en cómo sale en la foto de cara a las elecciones que de cara a resolver algún problema. Te pongo un ejemplo. Mira lo que está pasando con los empleados. Yo no sé si es cierto que él se queda con las cuotas y los pagos bancarios de los empleados. No lo sé. Pero hay una denuncia constante. ¿Sí? Y vos no puedes tener un aparato. No puedes tener una buena ciudad si no tenés un aparato administrativo capaz, productivo. Trabajadores que estén contentos con ser servidores públicos. Pero aquí evidentemente los trabajadores están descontentos con ser servidores públicos. Entonces han estado más empeñados en parecer que resuelven que en resolver. Ahorita vos acabas de poner una noticia sobre el mercado hula hula. Mira, en El Salvador casi tiene 20 años ya el plan maestro de desarrollo de la ciudad de San Salvador. Hace 20 años ese plan dice, miren ve, San Salvador tiene 23 mercados. ¿23? Pero de esos 23 mercados, 17 están en el centro histórico. Por Dios, 17 mercados ahí pegados uno con el otro. Y están terminando otro más. Pero antes, entonces, cuando hacen uno más, yo soy de la opinión de lo que dice el plan de desarrollo de la ciudad de San Salvador. Que hay que crear mercados periféricos. Hay que sacar esa centralidad. Para descongestionar el centro. Para descongestionar el centro. Claro. Pero ¿dónde se les ocurre hacer el mercado? En el centro. En el mero centro. En el centro histórico. No, hombre. No, hombre. Y fíjate, te voy a decir algo. El único que ha aplicado esos conceptos de descentralización, ¿sabes quién es? Es un supermercado famoso. Que ha puesto sus sucursales exitosas cada una de ellas. De acuerdo a ese plan de desarrollo de la ciudad de San Salvador. ¿Por qué no lo hace la ciudad? Nosotros con Héctor Silva hace 20 años iniciamos el proceso que le llamamos los mercados móviles. Que es una idea sacada de la administración de la Ciudad de México. Y nos dio excelentes resultados. Pero lamentablemente cambia administrador, cambia alcalde, cambia funcionarios. Todo lo bueno que se hizo anteriormente se vuelve a votar. Vamos al tema del transporte. Nadie quiere abordar el tema del transporte. ¿Por qué? Porque le tienen miedo, porque no saben. Yo qué sé. Lo que sí tengo claro es que San Salvador ya no aguanta más. Y te pongo un ejemplo. O sea, el problema de la conectividad vial y el desplazamiento en la ciudad de San Salvador es grave. Cuando vos vas de un punto, del punto más lejano, al punto más lejano de la ciudad de San Salvador, son 18 kilómetros. 18 kilómetros en una ciudad que funcione, los deberías de atravesar en cuánto tiempo? 15 minutos. 15 minutos, claro. Pero aquí te tardás hasta 3 horas. 3 horas de la vida de la gente pasa a meter en un bus. Si a cada hora le cargamos el costo de hora de trabajo, ¿sabes de qué estamos hablando? Estamos hablando de más de mil millones de dólares al año, que nos cuesta estar metido en un bus. Eso te lo puedo traer, te lo puedo mostrar con cifras y todo ese rollo. Pero entonces, ¿por qué pasa esto? Mira, México es una ciudad colapsada. Tiene 22 millones de habitantes. Tiene 7 millones de vehículos. ¿Sí? Entonces uno entiende que sea una ciudad colapsada. Ahora, los tiempos de desplazamiento en hora pico en la Ciudad de México, son entre 9 y 15 kilómetros por hora. Lo sentís una eternidad porque las ciudades son enormes. Claro. Esa ciudad es enorme. Pero ¿qué pasa en San Salvador? En hora pico, ¿sabes cuál es el tiempo de desplazamiento? Si México es de 9 a 15, en San Salvador son de 3 a 9 kilómetros por hora. El otro día mi hijo, saliendo de la UCA, para llegar al hermano lejano, se tomó 2 horas 10. A pie hubiera ido y venido 4 veces. Esa es una ineficiencia urbana que nos cuesta a todos. Claro. Nos cuesta gasolina, nos cuesta salud y nos cuesta 3. Calidad de vida. Calidad de vida. Y a nadie le interesa. Mira, si usted me sigue, Andrés Espinoza, ahí en Facebook se va a dar cuenta que yo tengo una pequeña campaña que le llamo. Lo que más me preocupa es que a nadie le preocupa. O sea, la gente se ha acostumbrado a esto de tal manera que ya no lo ve como problema. ¿Qué es lo que dice la gente? Es una trabazón. Y qué le vamos a hacer, pues. Pues eso tiene solución. Y son decisiones administrativas las que nos han llevado a este nivel. Y le voy a dar un dato. El parque vehicular se ha venido duplicando cada 7 u 8 años. Y el parque de motos se ha venido triplicando en el mismo periodo. ¿Sabe? Esas trabazones que vemos ahora, en el 2027, vamos a tener el doble de vehículos. Y tres veces más motos. Sospecho que no vamos a tener el doble de calles. Sospecho que las calles no es la solución. Hay que encontrarle por otro lado. Y a mí me gustaría, como parte de la propuesta, mencionarte algunas medidas que, si se toman ya, ¿sí? Algunas no cuestan nada, no son miles de millones, no cuesta nada, y algunas hasta dejan réditos para quien lo haga, en este caso podría ser la alcaldía o debería ser la alcaldía, ¿sí? Que van a facilitar que ese tiempo de desplazamiento que usted pasa atrabado, una hora, 40 minutos, etc., pues simplemente se reduzca a un tiempo razonable, 15, 20 minutos, por el tamaño de la ciudad. ¿Sí? No lo sentimos tan grave porque la ciudad es pequeña, al final de cuentas es pequeña. Mira, este dato sacado de una estadística que vi en México. El 11%, ojo, el 11% de los carros que andan circulando en la Ciudad de México, y te garantizo que es igual o peor aquí, el 11%, lo que anda haciendo, es buscando dónde estacionarse. ¿Sí? A lo largo del día. Fíjate, y si nosotros creamos un sistema de estacionamiento, que eso sí lo debe de hacer la alcaldía, entonces nosotros le ayudamos a que el que anda buscando estacionamiento se salga rápido del área de circulación. Pero no. A mí me ha tocado, personalmente, en el área del Salvador del Mundo, hasta 40 minutos, dando vueltas, para ver a dónde dejo el carro. Ni siquiera pagando en los estacionamientos, porque se llenan, he encontrado dónde estacionarme. ¿Qué he hecho yo? Algunas veces, me voy a mi casa, le digo a mi hijo, mira, venite, me choferé a él, me bajo y me espera por dando vueltas. ¿Sí? Me sale más caro, contamino más, etc. Ni siquiera pagando he resuelto ese problema. Pero además, hay otro problema más grave de eso. El señor alcalde, a quien yo respeto de verdad y me considero su amigo, pero el señor alcalde le llama a San Salvador ciudad inteligente. Bueno, vamos a investigar qué quiere decir ciudad inteligente. Porque yo lo que me encuentro todos los días es una ciudad tan poco inteligente, como por ejemplo, ¿a dónde estacionar los carros? En las aceras. Y para qué se hicieron las aceras vos, para el peatón. Una ciudad inteligente empieza cuando cada cosa funciona para lo que fue creada. Pero no somos capaces de que las aceras siquiera funcionen para los peatones. ¿Me explico? No, las llenamos de carro. Y fíjate, en la zona médica, por ejemplo, que ahí, si vos vas a la zona médica, es porque tenés algún malestar. Vas a consultas médicas, te invito a que hagas un reportaje, la cantidad de gente con muleta, o en silla de ruedas, o de la tercera edad, caminando sobre el asfalto, sobre la calle donde vienen carros. ¿Por qué? Porque las aceras están topadas. Fíjate, si nosotros creamos, ah, pero mira ahí dónde vas a hacer los estacionamientos. Por lo menos en el centro histórico, nuestro movimiento ha identificado casi un millón, oí esto, un millón de metros cuadrados, en abandono, en desuso o subutilizado. San José Costa Rica, que me fascina esa idea, agarró todos esos terrenos baldíos del centro y los convirtió en estacionamientos. ¿Y sabes qué nos administra? Los vendedores de la vía pública, los informales. Porque vino Yoneer ayer y les dijo, miren, ustedes ya no van a vender en la calle. Prohibido. Pero a cambio van a administrar los estacionamientos. Es decir, van a tener un ingreso estable dentro de la ley y dentro del orden. Y ese ingreso incluso va a ser mayor que el que van a tener vendiendo en la calle. ¡Exitosísimo! ¡Exitosísimo ese proyecto! Esto es matar dos pájaros de un tiro. Le da dignidad a la gente. ¿Sí? Liberas las aceras de vendedores. Y generas un espacio que la gente de vehículos lo necesitamos. Cuando yo le digo a alguien mira, vamos al centro, mira ahí donde dejo el carro. Es lo que te pregunta. Solo sabemos de un estacionamiento. Dos, en realidad. El de Simán y el ex del Banco Salvadoreño. Pero de ahí el riesgo de dejar el carro en la calle nadie lo quiere correr. Perfecto. Una política adecuada de estacionamientos. Que si lo haces bien como lo hizo Costa Rica te queda plata, men. Le queda plata a la entidad del Estado que lo haga. No subas impuestos. Generas utilidades como hace Medellín. Solo en el tema de estacionamientos vos reducís el 11% de los congestionamientos. Solo ahí. Pero tenés otra gran medida paralela que tenés que tomar a la par de esto. El tema de la carga y la descarga. Aquí hay un horario de carga y descarga. Después de las 6 de la mañana y hasta las 6 de la tarde son 12 horas que no deberían circular vehículos de cierto tonelaje. Sin embargo aquí pasan y pasan y pasan. Me contaba me contaba una muchacha que estudiaba aquí en la universidad que allí enfrente vinieron a meter un camión de esos trailers gigantescos llenos de caña. Ahí se metió para evitar una trabazón. Por Dios, hombre. Si ni un volvaje cabe en esa calle. Dos volvajes ya le toparon. Y se mete. ¿Por qué? ¿Qué es lo que genera? Desastre. Ahora, los trailers que hay. Mira, allí en el redondel este del Paso del Jaguar el otro día hace tres días estuve media hora parado y no se movía nadie. Yo le iba a dar la vuelta al redondel. ¿Por qué? Porque había un trailer tamaño familiar haciendo una U. no podía. No daba el ángulo. Fue un desastre. Media hora sin moverme tirando humo. Y no era solo yo. Éramos miles de carros. Yo los subí a mi Face. Bueno, y aquí algún policía que venga a ayudar si quiera. Tengo que reconocer que quienes ayudaron fueron recogedores de basura por iniciativa propia. Se bajaron, había un camión trabado, se bajaron los recogedores y le estaban indicando al tipo sin ellos hubiera sido más difícil. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Mira, si nosotros cumplimos con los estacionamientos nos ahorramos el 11%. Pero con la carga y descarga, ¿sí? Nosotros hacemos que circulen los vehículos que deben circular. Sí, te acepto un paciente. Ok, muy bien. Déjame aprovechar un corte comercial. Regresamos en unos pocos minutos, dos minutos para ser exactos y seguimos con Andrés Espinosa. Un tema muy importante. Nos encantan los temas políticos de controversia para darle duro a los diputados. Aquí también están los diputados. Porque muchos de los problemas que tenemos hoy mismo en el centro de El Salvador en el tema del transporte tienen que ver con las decisiones. Allá están negociando cuánto le van a dar de subsidios. Y el gobierno ahí también peleando y bueno, la alcaldía no sé qué pasa con ellos. Pero bueno, son temas también que tenemos que resolver. Si usted nos ve en Estados Unidos y viene a la capital, dice, piensa dos veces para ir a San Salvador. Es lindo, miren. El centro histórico es muy bonito. Hay cosas buenas que ir a ver, pero también hay que trabajar. En esto hay que llamar la atención a los que tienen que tomar decisiones. Vamos a un corte y regresamos. De Cerca con el periodista Gilson Rodríguez. Siempre creí que generar espacios para los emprendedores es impulsarlos a más y visibilizarlos es fomentar la educación y la cultura emprendedora. Creo que quien no tiene un propósito en la vida no tiene una motivación y si no tienes motivación, no existe una razón para emprender. Mi propósito, ayudar a que muchos emprendedores lo logren. Nos mueve a emprender. Y si tienes el talento, decidete y emprende. Es cumplir un sueño sin importar los obstáculos que tengas que pasar. Son los emprendedores los que con pasión llevan su idea al éxito. Es vencer el miedo y apostar de verdad por tu idea. Y si tienes pasión, disciplina y persistencia, lograrás lo que muchos han logrado. Y si logras agregar valor a otros, serás el próximo emprendedor. ¿Quieres saber quiénes participarán en el programa? 27 emprendedores se presentarán y en cada programa 3 emprendedores contarán su Elevator Pitch. Soy Alexandro Bravo Bonino, el especialista. De todas las cosas que has soñado, hay una que sobresale. Tener tu propia casa en El Salvador. Cumple tu sueño en Quintas del Bosque a 15 minutos de Santa Tecla. Amplios espacios interiores y zonas verdes. Infórmate al 503-2223-3047 y en Estados Unidos al 631-609-8707 o ingresa a nuestras redes sociales. Residencial Quintas del Bosque, tu casa para toda la vida. Estás buscando seguro de auto, personal, comercial o seguro de Workers' Compensations General Liability en Liberty State Insurance. Estamos listos para servirte. Hablamos tu idioma y el idioma de los ahorros. Recuerde que le damos seguro con o sin licencia, licencia internacional o de su país. Liberty State Insurance Agency. Búscanos en 7491 de New Hampshire Avenue, Tacoma Park, Maryland. 20912 Teléfono 301-434-0101 Búscalo seguro. Liberty State, tus agentes de confianza. ¿Quieres aprender un idioma pero no tienes tiempo? ¿Tus recursos son limitados? ¿Has probado muchos métodos y aún no logras aprender? ¡Llegó la oportunidad de tu vida! Somos University Idiomas Link, la mejor plataforma 247 para aprender idiomas. Ingresa a www.universityidiomaslink.com Llena el formulario con tus datos personales o envíanos su WhatsApp al 503-791-91828 y a vuelta y a vuelta de correo recibirás un curso de vocabulario completamente gratis para principiantes para que empieces a educar tu oído. Ya estamos en Estados Unidos, México, Colombia, Nicaragua y El Salvador. Recuerda, contáctenos ya al 503-791-91828 estamos a un link de ti. Con el periodista Gilson Rodríguez. Seguimos con ustedes, gracias por acompañarnos en el programa de cerca. Andrés Espinosa, un amigo nuestro que ha estado, como les decíamos en la introducción, trabajando en proyectos estratégicos para poder cambiar el nivel y el modelo de vida de las grandes ciudades, de las grandes urbes porque el problema no solamente es El Salvador, pasa lo mismo en San Miguel, en Solután, en Santa Ana, pero El Salvador es como el ícono del desorden en términos del centro de la capital. Lo que pasa es que la actividad económica del país, el 70% pasa por San Salvador. Totalmente. Pero los problemas en San Miguel y en Santa Ana son escalofriantes. Mira, quiero terminar todo este planteamiento pero te voy a contar algo de San Miguel. En el gobierno anterior o en la anterior y la anterior hacen una fuerte inversión en la avenida Roosevelt. ¿Sí? Quedó muy bonita la avenida Roosevelt. Pagmentada, chivísima. Pero no se les ocurrió por ejemplo hacer estacionamientos y la parte bonita está llena de carros. Entonces la avenida Roosevelt no está pensada para el ser humano y ahí transita cualquier cantidad de gente a pie. Fíjate que hay una empresa aquí que hace casas carísimas que entre las características que pone que sus complejos de habitacionales son seguros, son bonitos, son qué sé yo, ponen una característica que yo nunca la había oído hasta que vi la publicidad de ellos. Le llaman caminabilidad. Creo que esa palabra no existe. ¿Pero qué quiere decir? Fíjese que si usted compra casa aquí va a poder salir a caminar. por Dios ni siquiera eso podemos hacer en nuestra ciudad porque si salimos a caminar lo primero es que pensamos que nos van a saltar. Lo segundo que pensamos y por dónde se hay que bajarse a la calle porque estamos llenos de carros. Nadie usa las pasarelas. Etcétera. ¿Me explico? Entonces la ciudad no es cierto ese eslogan de la ciudad es tuya. la ciudad debería de ser nuestra. ¿Sí? ¿Y quién es entonces ahora? ¿De quién es la? Del desorden. ¿Sí? La ciudad es del desorden. Volvamos al transporte. Si nosotros hacemos el estacionamiento quitamos el 11% de las trabajaciones. Si nosotros hacemos la carga y descarga adecuadamente quiere decir que durante las 12 horas productivas que nosotros tenemos al día en la ciudad no hay camiones de cierto tonelaje para arriba entonces fluyemos con más facilidad y ahí nos vamos a quitar otro 5% ya llevaríamos como el 15% de los estacionamientos de las de las congestionamientos que tenemos todos los días. Pero así además de eso nosotros tomamos una medida que no cuesta nada más que poner un par de técnicos con un relojito semáforo por semáforo a sincronizar los semáforos con solo eso nos quitamos otro 10% de congestionamiento te voy a contar esto la primera vez que yo estuve en Alemania que fue en el año 81 o sea hace 15 mil de años en el año 81 en la ciudad de Colonia Alemania habían unas especies de semáforos a lo largo de todas las calles principales pero en vez de tener colores tenían números y yo decía en el año 81 imagínese y yo decía ¿y eso qué es? entonces pregunté obviamente hay que preguntar para salir de la ignorancia y me dijeron mira ahorita está diciendo 20 quiere decir que si vos vas a 20 kilómetros por hora todos los semáforos que vas a encontrar los vas a hallar en verde ese nivel de sincronía no lleguemos a eso pero por lo menos sincronicemos los hombres pero no te da verde este pero ahí está lleno porque está rojo y no te moviste y te quedas cruzando la calle mira yo puse un video usted puede verlo ahí en mi face sobre cuatro recomendaciones que yo le pedí a la gente que por favor hiciera número uno deje pasar uno uno deja pasar bueno es Estados Unidos es la cultura estadounidense uno primero o llegas a una cuadra a un bloque y la gente que no está viendo sabe de eso llegas a un bloque el que llega primero va pasando y sabes quienes son los que más respetan esas leyes los salvadoreños porque le tenemos miedo a que nos agarren por algún lado en Estados Unidos en Estados Unidos aquí no aquí viene de Estados Unidos y hace lo que le da la gana no se vale simplemente no se vale el uno dejamos pasar uno que pasa el otro el quedarse trabado a la mitad cuando uno ya ve que el semáforo ya está en amarillo no se queda en medio uno por Dios la doble línea María mira hoy hoy vi un carro un carro ultra de lujo pasándose sobre encima de la doble línea María yo le tuve que gritar usted que no entiende no entiende para qué es la doble línea María es para no pasar hay que dar la vuelta y sabe cuánto nos vamos a tratar de dar la vuelta un minuto más no se va a acabar el mundo por dar una vueltecita más pero hacer lo correcto vaya entonces si nosotros tenemos una política de estacionamientos que libere las calles que oxigene las calles tenemos la carga y la descarga pero además tenemos los semáforos sincronizados entonces podemos empezar a hablar de temas un poquito más profundos por ejemplo todos entramos y salimos a la misma hora hay un lapso de 7 de la mañana a 7 y media que todos andamos en la calle ¿sí? ¿qué es lo que tenemos que hacer? escalonar los horarios ya lo había planteado esto ya vamos a hablar de eso y como a mí no me gusta saludar con sombrero ajeno al primero que yo le escuché hablar de los escalonamientos de los horarios fue a Julio Valdivieso cuando era viceministro de transporte así como le reconozco a Mario lo del tema del transporte le reconozco a Julio que este tema él lo tocó por primera vez ¿pero qué quiere decir eso? ¿qué hizo Tony Saka? el gobierno de Tony Saka aumentó media hora hizo que la gente entrara media hora más temprano después lo quitó e hizo que media hora más tarde después que di media hora por Dios hombre lo que necesitamos nosotros son intervalos de una hora a hora y media ¿qué quiere decir eso? que estudiantes deben entrar a las 7 de la mañana ¿sí? gobierno debe entrar a las 8.30 y lo que es la empresa privada debe entrar a las 10 de la mañana y así salir 8 horas después entonces tenemos intervalos de una hora a hora y media ¿sí? en lo que partimos la trabazón en 3 y si le sumamos esto globalmente hemos partido todas las trabazones a la mitad y si usted se movía a 9 kilómetros por hora hoy se va a mover a 18 kilómetros por hora va a gastar menos gasolina va a dañar menos su carro va a descontaminar la ciudad y a todo esto a todo esto le sumamos un elemento más el sistema de transporte si nosotros cambiamos el sistema de transporte de verdad ya lo hicimos ahí señor alcalde podemos empezar a hablar de ciudad de primer mundo pero ¿qué pasa con el sistema de transporte? en San Salvador somos 2 millones de habitantes más o menos en el Gran San Salvador los estudios dicen que 1 millón 1.2 millones de personas 1.200.000 se mueven en transporte masivo en los buses y microbuses técnicamente hablando los expertos miden la necesidad de transporte en hora dirección ¿cuántas personas se necesitan mover en hora dirección? en hora dirección un metro necesita mover 300.000 personas hora dirección por eso en San Salvador no se justifica un metro porque San Salvador mueve 75.000 personas hora dirección ¿qué se necesita para mover esto? lo primero es que en este instante hoy hay 7.000 unidades de transporte circulando en la ciudad de San Salvador dato dado por el ex viceministro de transporte el señor García en el gobierno pasado es el dato que yo tengo no he encontrado datos nuevos 7.000 buses y microbuses moviendo a esta masa de gente pero si vos tenés buses de 60 pasajeros y lo dividís no necesitas 7.000 buses necesitas 2.500 ¿a ver? con 2.500 moves la misma cantidad que con 7.000 entonces quiere decir que si sacas 4.500 buses de circulación vos cumplís la función a los ciudadanos ¿sí? pero más importante lo que se está facturando con 7.000 buses se seguiría facturando con 2.500 porque la gente no va a faltar en la calle ese porcentaje que ya está en la calle exactamente ¿qué hacen entonces esos 4.000 buses más en la calle? circular 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 ¿y por qué? la gasolina es la pregunta ¿tiene que ver con el tema del subsidio esto? ¿tiene que ver con el tema de la corrupción esto? Andrés porque aquí pongámosle los puntos a las gíes es decir aquí hay un problema obviamente tangible y no es que imagínate es tangible hay 7.000 buses corriendo y requiere organizados 2.500 buses ¿por qué hay 7.000 buses corriendo? porque de los 7.000 buses te garantizo que hay 3.000 empresas la atomización del sector es lo que hace que yo voy a sacar mi bus ¿por qué no lo voy a sacar? si tengo el permiso y además me van a dar subsidio yo saco mi bus y punto aunque ande circulando ande circulando ande circulando mira esta es casi como una varita mágica para los transportistas si nosotros sacamos ojo para poder hacer esto hay que tomar una sola medida ¿y cuál es? convertir esas 2.000 o 3.000 empresas que ya hay en una sola ¿y cómo se hace esto? sencillo la nueva empresa por crear que yo le he dado en llamar empresa metropolitana de transporte por decir algo por ponerle un nombre esa empresa le compra los buses a los actuales transportistas y se los paga en acciones ¿sí? entonces si mi bus deja de circular porque es de los más viejos y están los 4.500 buses que salen siempre voy a ganar sobre ese bus Sebastián de la Rica que fue el hombre que transformó bueno la primera vez que yo estuve en Madrid que fue por allá del 81 también el sistema transporte de Madrid era prácticamente igual que el este que este de aquí un desorden terrible un metro desastroso Sebastián de la Rica fue el director de transporte de la ciudad de Madrid que modernizó todo el sistema y él me decía mira Andrés el gran problema de cambiar a estos sistemas es cultural el transportista hoy ya no cuenta dinero al final del día claro sino que son numeritos en su chequera ¿sí? hoy en su tarjeta de crédito en su tarjeta de débito hoy en el celular porque hoy todo se paga electrónicamente ¿sí? van a ser numeritos entonces los transportistas empiezan a percibir de que no los estamos bajando dice porque ya no cuenta dinero pero a los tres meses de funcionar el sistema el transportista se convierte en defensor del sistema porque se da cuenta que trabaja menos y gana más porque ya no gana sobre sus 20 busitos gana sobre los 2.500 buses pero además le estamos quitando el 60% de los costos al sistema yo no sé cuánto cuesta cuánto es tu gasto mensual por la empresa que tenés pero si yo te digo fíjate que tengo una varita mágica y con esto sí ya no vas a pagar el 60% de tus costos te los elimino pero vas a seguir facturando lo mismo te garantizo que me firmas de inmediato claro ¿sí? porque ese 60% pasa a ser inmediatamente utilidad de los transportistas ¿sí? no del gobierno ni de nadie más pero además de eso al hacer esto ya compras llantas no para 3 buses sino para 2.500 compras aceite no para 3 buses compras bloque te metes en una economía de escala claro ¿y qué haces con la economía de escala? bajas tus costos totalmente te volvés a ganar ¿sí? en vez de comprar 4 llantas compras 2.000 2.000 claro ¿me entendés? incluso ponés una propia fábrica aquí etcétera dinamizas otros sectores de la economía entonces y que además vienen algunos subproductos por ejemplo que es un gran problema de congestionamiento en este momento aquí hay colegios privados ¿sí? de 2.000 alumnos que todos los días de Dios tienen 2.000 carros estacionados porque van a bajar un niño el que más baja es 2 existe un negocio de micro buses que bueno ¿sí? pero aquí debe de haber buses para los escolares privados y públicos entonces de los 4.000 buses agarramos los mejores buses y generamos un subproducto un bus escolar y el otro subproducto que podemos generar es un bus para empleados públicos o para empresa privada con muchos ¿cómo se llama? que ya existe eso pero lo metes en una dinámica de economía de escala entonces todo el mundo gana todo el mundo gana y voy a decir esto que aunque sé que va a sonar un poco jalado los cabellos aquí tenemos un tercer subproducto ¿sí? mira ¿y qué hacemos con los buses que no que definitivamente no van a circular pueden ser 1.000 o 2.000 ¿sabes qué hacemos? los agarramos y los tiramos al mar y cuando los tiramos al mar ¿qué generamos? biodiversidad vea usted en youtube hay cantidad enorme de videos sobre arrecifes artificiales generados con barcos hundidos o con productos metálicos hundidos y aquí se puede generar toda una industria turística con los arrecifes artificiales y ¿sabes qué? de todo lo que te estoy diciendo ya el gobierno central no va a necesitar subsidiar porque ahorita un transportista está ganando como 12 o 13 dólares diarios por bus a través del subsidio con este sistema te garantizo que se le va a olvidar eso porque va a ganar el doble o más pero además de todo esto además de que el gobierno se va a ahorrar el subsidio además de todo esto ¿quién paga la inversión? ¿o quién puede pagar la inversión? los bonos de carbono ahí está el protocolo de Kioto después fue Copenhagen después fue París después fue Chile que en realidad fue Madrid otra vez donde los bonos de carbono si vos dejás de contaminar te paga si vos producís oxígeno te paga ¿para qué? para que sigas produciendo oxígeno aire limpio descontaminación ¿sí? Costa Rica lo está haciendo Costa Rica vende oxígeno que todavía no ha producido y se lo compran primero porque le creen que sí lo va a producir y El Salvador en ese medio tiene poca credibilidad te lo voy a garantizar estuve en Bruselas platicando con un senador o un diputado eurodiputado y el concepto que tenía El Salvador la mamá de él él es francés la mamá de origen salvadoreño la concepción que tiene de países como el nuestro y sobre todo el nuestro es tremendo la credibilidad que nosotros tenemos es bien baja es bien baja a Costa Rica le creen todo ¿sabes por qué? porque lo hace porque lo hace yo no me quiero meter al tema si hay corrupción o no hay corrupción lo que sí sé es que hay una ineficiencia impresionante la ciudad esta ciudad es una ciudad ineficiente está decidiendo bueno de hecho si vos no lo querés decir y a mí no me consta porque no tengo aquí el dato si usted me quiere demandar no voy a poder justificarle ¿verdad? esto es así pero el ministro de obras públicas se ha estado quejando que los empresarios de buses y algunos diputados están bloqueando la posibilidad de que se les ponga GPS a las unidades porque con un GPS el sistema va a determinar si ese bus corrió prestó servicio o no prestó servicio porque si no prestó servicio no tiene derecho al subsidio hoy mismo no hay ese control entonces ¿qué es eso? hay una canción sudamericana perdón ¿qué es eso? vos no lo decís pero los números y el ministro lo dice mira esa es corrupción hay una canción sudamericana que dice una frase que a mí me encanta el que no cambia todo no cambia nada ¿si? este sistema no puede mejorarse debe sustituirse por otro sistema donde todos ganemos sobre todo los transportistas ¿sabes quién entiende bien esto que te estoy diciendo? hay dos personas que yo he oído sus comentarios y si voy a decir sus nombres el alcalde de Soyapango lo entiende perfecto él es transportista esto que te estoy diciendo lo entiende perfectamente y el señor Genaro Ramírez yo lo he oído hablar de esto ¿si? o de cosas muy parecidas matices tal vez pero si los transportistas entienden eso y el estado entiende eso y tienen expertos que le pueden ayudar por favor por lo menos hay que sentarse a platicar mira ponerle solo GPS ese prácticamente no sirve de nada lo que si tenemos que terminar es con el verdadero dueño y jefe del sistema de transporte ¿sabes quién es? el verdadero jefe del sistema de transporte el chofer él es el que manda en el sistema de transporte ¿y por qué? porque él decide por qué ruta se va si hace alto o no hace alto si se pelea el siguiente cliente con el vecino si bloquean la calle cuando le da la gana se estacionan a la pari y bloquean todo para atrás él decide dónde para y dónde no para si atropella a la viejita o no la atropella él controla el sistema y el dueño del bus que es el transportista ¿qué es lo que hace? simple y sencillamente él agarra el bus y le dice al chofer mira papá a mí me das 80 dólares al final del día lo que haga de ahí para allá 80, 50, 100 yo no sé lo que haga de ahí para allá es tuyo vos vas a ganar ese diferencial a correr en la jungla a correr en la jungla y es ese chofer el que lleva la música que le da la gana estruendosa olvídate con este sistema de creación de empresa única ¿qué haces con los choferes? los convertís en empleados dignos les pagas bien entonces ¿quién controla el sistema con una empresa única? el director del sistema de transporte del gobierno ¿me entiendes? ponga un experto un director de eso se trata de cambiar el sistema no de ir tratando de mejorar con parches ¿cuál es el principal problema que tiene El Salvador históricamente y culturalmente? ponemos parches y parches y parches y parches y no resolvemos nada absolutamente nada de manera integral mira vos sabes yo fui gerente del sistema de mercados ¿si? 15 meses en esos 15 meses traté de cambiar el sistema ¿si? y te puedo traer algunos resultados que a mi me llenan de orgullo pero que obtuve ahí obtuve tres amenazas a muerte una orden de asesinarme en cuanto me vieran y me ofrecieron un Ferrari eso te ilustra la cultura que tenemos gracias a Dios sigo andando en mi bochito ¿me entiendes? entonces si no cambiamos la forma en que vemos las cosas no vamos a cambiar nada y algo importante ¿a qué le temen los transportistas cuando entró el CITRAM? ¿por qué el pleito de los transportistas con el CITRAM? el CITRAM es una brillante idea que no es del gobierno pasado es del estudio que hicieron los israelitas que se llama TAHAL dentro del plan maestro de desarrollo de la ciudad de San Salvador y el sistema se inventó en una ciudad que conozco muy bien y que de verdad he aprendido muchísimo de esa ciudad que se llama Curitiba en Brasil ahí se instaló ese sistema por primera vez lo adoptó Bogotá lo adoptó Medellín lo ha adoptado México lo ha adoptado Guatemala ¿sí? es un invento no del FMLN es una brillante idea pésimamente ejecutada ejecutada con las patas millones y millones de dólares tirados ahí en la ciudad de San Salvador ahora ¿cuál era el pleito de los transportistas con ellos? porque es competencia simple aquí si no estamos todos adentro de la empresa metropolitana de transporte no hay proyecto todos y cada uno de los empresarios que reciben subsidio tienen que estar adentro tienen que ser accionistas de esa empresa porque todos tienen que ganar y no se les va a quitar el derecho o no se les debería quitar el derecho de seguir ganando de algo que ha venido ganando durante 20 años eso corrige va a corregir visiones ¿y sabes qué? ahí podemos empezar a hablar de una ciudad que al menos aspira a copiar lo mejor del primer mundo ok déjenme ir a un corte comercial y voy a volverle a preguntar a Andrés ¿qué es lo que detiene esto? él decía por ejemplo bueno lo que pasa es que estamos eternamente en elecciones y el sistema de transporte utilizado en ese juego de las elecciones o ya menos porque pues ¿te acuerdas no? cuando tenían que salir moviendo a la cantidad de gente en los buses y los buseros se prestaban a eso y en medio del bus le daban una pieza de apoyo a la gente y les daban firmar y les pedían el DUI y les decían mire aquí está su correlativo voy a votar por X o Y ahora no es diferente sin embargo hemos visto hoy mismo en la asamblea bastante resistencia a que el modelo transite a un sistema diferente yo no sé si solamente es la asamblea o también tiene que ver el gobierno o la gente que tenga que ver la cosa es que hay que resolverlo ¿cómo hacerlo? Andrés ¿hay algunos visos para ello? no me lo digas ahorita por favor déjame esa esperanza por lo menos de dos minutos vamos a un corte y ya regresamos con el periodista Gilson Rodríguez bienvenidos a la mejor plataforma university idiomas link.com donde estarás interconectado con el mundo hacemos posible que la escuela de idiomas tradicional y presencial rompa las barreras del tiempo y el espacio dando paso a una nueva generación de aprendizaje es un modelo de educación incluyente vanguardista y revolucionario donde las herramientas tecnológicas se ponen en función del aprendizaje el acceso es sencillo y todos los contenidos están disponibles de manera fácil y oportuna para los alumnos de todas las edades oficios y profesiones puedes acceder desde cualquier lugar del mundo y a cualquier hora solo con tu conexión a internet con solo dar clic en nuestra plataforma e iniciar sesión todos nuestros alumnos reciben las indicaciones y ayudas técnicas necesarias para el uso correcto de la plataforma y sus herramientas además reciben su certificación online cada vez que pasan de un nivel a otro apegada a las exigencias del marco común europeo de referencia lingüística somos pioneros al cambiar los conceptos escolares tradicionales a portales digitales a la fecha más de 200.000 estudiantes han probado nuestra plataforma disponemos de todas las herramientas tecnológicas lo que nos convierte en una plataforma amigable accesible segura y compatible la tecnología de la plataforma 24 7 abre paso a la nueva era de la educación es tiempo de reinventarte aprender e innovar y migrar de nuestra mano a nuevos y mejores horizontes estamos a un link de ti University Idiomas Link la mejor plataforma para aprender idiomas siempre creí que generar espacios para los emprendedores es impulsarlos a más y visibilizarlos es fomentar la educación y la cultura emprendedora creo que quien no tiene un propósito en la vida no tiene una motivación y si no tienes motivación no existe una razón para emprender mi propósito ayudar a que muchos emprendedores lo logren nos mueve a emprender y si tienes el talento decidete y emprende es cumplir un sueño sin importar los obstáculos que tengas que pasar son los emprendedores los que con pasión llevan su idea al éxito es vencer el miedo y apostar de verdad por tu idea y si tienes pasión disciplina y persistencia lograrás lo que muchos han logrado y si logras agregar valor a otros serás el próximo emprendedor ¿quieres saber quienes participarán en el programa? 27 emprendedores se presentarán y en cada programa 3 emprendedores contarán su elevator pitch soy Alexandro Bravo Bonino el especialista de cerca con el periodista Gilson Rodríguez ya estamos de nuevo con ustedes gracias por acompañarnos en el programa de cerca de esta noche son las que horas son las 9 con 8 con 51 minutos estamos en vivo transmitiendo desde los estudios de ITV Salvador gracias también a la gente que nos ve a través de tele de El Salvador en Estados Unidos en Verizon en RCN Olympus HD ¿verdad? que están conectados Spectrum también la gente que nos mira en Spectrum en el canal 861 nos están diciendo que nos está viendo la población en Estados Unidos gracias por estar con nosotros gracias por ser parte de este medio de comunicación suscríbase al canal de YouTube como ITV El Salvador y también síganos en Facebook como ITV El Salvador y si es en Twitter es arroba ITV guión bajo SB el periódico digital www.sit.com también está activado para poder mostrarle la información con mayor amplitud de lo que se genera en el país y el mundo Andrés Espinoza conmigo esta noche hablando de temas importantes de desarrollo estos no son temas mediáticos y uno de ellos lo entiende no son temas que te generan ese morbo que deberían hacerlo porque tiene que ver con nuestro nivel de vida con nuestra calidad de vida es decir nos encanta la política y nos encanta y nos damos duro y insultamos a los políticos pero cuando tienen que ver estos temas de repente que aburrido ese tema a mi me encantaba Andrés tenerte aquí con nosotros esta noche la verdad que si me siento muy cómodo porque son de las cosas que yo creo que tenemos que poner muchísima atención y la gente que nos mira en Estados Unidos lo entiende muy bien mira la gente tiene que tener claro que esas trabazones se pueden resolver y no solo se puede se debe resolver si nuestra ciudad es una ciudad tan poco rentable ¿por qué? porque vivir en ella cuesta demasiado en dinero en salud y aunque tiene que ver con la salud en estrés el otro día me dice una amiga mira fíjate que yo iba con mis dos niñas en el carro y había una trabazón tan grande que mis hijas se desesperaron y yo lo que hice fue regañarlas y de repente me cayó el cassette y que culpa tienen las niñas de esta trabazón y de mi estrés claro entonces el nivel de estrés que tiene nuestra ciudad es impresionante yo le no sé si me permitís decir algo que tal vez alguien pueda considerar una vulgaridad pero yo le hago el reto a los san salvadoreños a ver ¿quién me dice cuántas veces se pita la vieja en la calle? ay Dios ¿cuántas veces al día se pita la vieja? es una manifestación del estrés si querés me pones pi por ahí pero es una realidad ahora ¿por qué no se solucionan las cosas? ¿por qué? ¿quién? ¿dónde se traba esto? ¿dónde se detiene? ¿dónde se traba? ¿dónde está el escolo? ¿dónde está el cuello de botella para que este problema que no se... bueno tú hablábamos en la introducción que están haciendo un mercado en el centro de San Salvador tú decías miren ese mercado debería estar en la periférica lo que teníamos que estar buscando es sacar a la gente del centro exactamente y llevarla a la periférica exactamente pero estamos haciendo un mercado con dos mil puestos y no me equivoco no sé cuántos en San Salvador y con dos niveles de estacionamiento y todo lo demás pero bueno ¿quién detiene esto para que no tengamos una solución al problema de la ciudad? el que detiene esto es la mediocridad de algunos funcionarios que sólo ven el botín político de los puestos ¿quién debe liderar este proceso? a mi juicio ¿el alcalde de San Salvador? no el señor Mason porque él es alcalde es bueno ya dije que él no es alcalde es candidato a y por cierto si él gana la próxima elección él no va a ser ni siquiera el candidato en el puesto porque él va a ir a su candidatura presidencial entonces de seguro va a dejar a alguien de su consejo por el que nadie va a votar es una reflexión interesante que hay que hacer vuelvo a insistir yo no tengo nada contra el señor Mason todo lo contrario las dos o tres veces que hemos hablado me ha atendido con muchísima educación le he dado dos o tres ideas no le han interesado que bien pero el problema es que los problemas siguen allí mira lo que está pasando ahorita en Navarra en Navarra ¿qué está pasando? dos días seguidos que la población se toma la calle del aeropuerto la carretera del aeropuerto porque quieren que le muevan que le quiten ese botadero a cielo abierto le dicen ¿qué quiere decir eso? no es botadero a cielo abierto es una estación de transferencia que no debería permitir ni una bolsa de basura puesta en el suelo porque solo es transferencia pero ¿de qué se queja la gente? que ahí deja la basura o sea tan mal administrado pero tan mal administrado entonces ¿qué inteligencia tiene ese esa Aragón ¿cómo nos atrevemos a llamarnos ciudad inteligente si las cosas esenciales por las que les pagamos a un funcionario no las hace? entonces ¿qué es lo que nos detiene? nuestra corta visión seguir pensando en los próximos tres años ¿cómo salgo en la foto? mira hay dos caminos para aspirar a estados superiores de gobierno y uno es el hacer cosas y la gente lo percibe que hace cosas y el otro es que es el más fácil y que creo que muchos funcionarios se han ido por ahí es el parecer que hace cosas que al final de cuentas simple y sencillamente este complica la situación ahora pero en realidad ¿por qué se detiene todo esto? primero porque el votante no sale a votar porque la gente hasta que ya se ve hasta aquí sale a decir algo como el caso de Aragón ¿entendés? cuando ya hay gente enferma producto directamente de ese de ese basurero que tienen ahí mal administrado entonces cuando ya estamos en el colmo de los colmos cuando tenemos 22 días sin agua sale la gente a protestar aquí los expertos militares yo hablé con uno de ellos hace varios años hace 5 o 6 años y él me decía la próxima guerra en El Salvador va a ser por el agua mira ya estamos en guerra urbana hay 5 asesinatos 5 asesinatos documentados por pelearse la vía o por pelearse un estacionamiento que ciudad más cavernícola la que tenemos que porque que él me pasó me bajo y lo mato entre ellos el papá de un amigo de mis hijos el tipo se bajó y lo agarró a brazos en frente de su hijo por Dios que primitivos somos si no evolucionamos por eso te digo nosotros como movimiento nacimos bajo la premisa de que tenemos que proponer ahí decíamos es que la ciudad que tenemos no nos gusta y si no te gusta solo tener dos alternativas o te vas o la tratas de cambiar en esa lógica estamos proponiendo para que quienes tomen decisiones lo hagan fíjate que te garantizo que nadie va a hablar del tema de transporte ni el tema de los congestionamientos en la ciudad de San Salvador en la próxima campaña y debería ser una exigencia de los ciudadanos que hablen de eso pero que te van a decir los candidatos te van a decir no ese no es mi problema ese es el problema del gobierno central pues no es cierto y voy a poner un ejemplo hay un alcalde del que si quiero hablar bien ya se acabó el tiempo híjole el alcalde solo te dejo un minuto nada más el alcalde de San Luis Talpa agarró como batalla propia de él la insuficiencia renal a él no le tocaba pero dio una batalla y la ganó él vio que su gente estaba muriendo de insuficiencia renal hoy ya no se muere en la insuficiencia renal pero no le tocaba claro que le toca si toca un ciudadano de su ciudad le toca la responsabilidad del alcalde Andrés gracias te agradezco muchísimo que nos vinieses a ilustrar esta noche era un tema diferente tiene que ver también con responsabilidad y tiene que ver con político latimosamente no me pude quitar el tema político esta noche pero bueno Andrés te agradezco mucho gracias por el espacio que hiciste en tu agenda para venir con nosotros y yo nuevamente agradecidísimo con vos seguís teniendo un espacio abierto de verdad para el pensamiento y eso lo aplaudo ahí estamos cuando querrás solo tenés los mensajes ahí el teléfono llámanos y abrimos el espacio con gusto gracias a usted le agradecemos gracias por acompañarnos invitamos que nos veamos mañana con una agenda tremenda cargada de información para tenerle claro y conciso todo lo que pasa en el Salvador nos miramos mañana esto fue de cerca con el periodista Gilson Rodríguez hasta la próxima esto fue que nos vemos que nos vemos